A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Le damos la bienvenida hasta ahora a Jessica Callao, la Secretaria General Adjunta del Sindicato Nacional de Trabajadores CAS del Ministerio de Salud. Y es que los trabajadores CAS del Ministerio de Salud realizaron esta mañana un plantón para exigir nombramientos. ¿Qué gustas de hablar, señora Jessica Callao? Gracias por atender esta comunicación, muy gentil. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Sí, yo comentaba que esta mañana realizaron un plantón en los exteriores del Ministerio de Salud, acá en Lima, exigiendo el nombramiento de trabajadores que se encuentran en el régimen CAS. Coméntenos, por favor. Sí, ¿cómo está, señor José Hernández? Muy buenas tardes. Primero, agradecer la cobertura. Y bueno, sí, miren, nosotros somos el Sindicato Nacional CAS Regular del Ministerio de Salud, que venimos, pues, el día de hoy haciendo movilizaciones, porque nosotros estamos exigiendo, no se cumpla el cronograma con resolución ministerial número 295, y se nombre en el mes de octubre, al primero de octubre, exactamente. Dicho cronograma no se va a dar cumplimiento. ¿Por qué? Porque existe un decreto supremo que salió el 8 de julio, donde, pues, garantiza la transferencia, ¿no?, de un monto de 10 millones 473 soles, donde solamente alcanza, pues, para el nombramiento del mes de diciembre. Y, pues, el nombramiento sería, se tendría que dar en el mes de octubre y noviembre y diciembre. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos, pues, haciendo el reclamo al Ministerio de Salud, y el 25 de julio el Ministro de Salud se comprometió a arreglar ese tema, arreglar ese problema, ¿cómo? Elevando un proyecto de ley, ¿no?, que daría el marco legal para que se dé el nombramiento en los meses, pues, de octubre y noviembre. Es cierto, se elevó el proyecto de ley por parte del Ministro de Salud, pero dicho proyecto ha sido observado. Dichas observaciones aún no se han levantado, es por ello que nosotros venimos exigiendo que se levante para que se pueda aprobar pronto y no estar dilatando más tiempo como se está haciendo, ¿no?, porque de lo contrario, nuevamente repito, los trabajadores nos veremos afectados y el nombramiento será en diciembre, más no, en octubre y noviembre, como corresponde el cronograma que el mismo Ministerio de Salud ha sacado con resolución ministerial. Bueno, señora Callejo, ¿cuántos trabajadores bajo esta modalidad se encuentran actualmente en el Ministerio de Salud? Bueno, nosotros tenemos una ley de nombramiento, ¿no?, que es el 31-638, ya, que pues a la actualidad se está dando, ¿no?, de manera progresiva el nombramiento, el año pasado se dio un 20%, este año se nombra un 20%, ¿no?, y pues estamos luchando para que el 2025 se nombre el 60% que faltaría y ahí sería un 100%, ¿no?, que estaríamos nombrándonos. Pero de este año, básicamente, si no se cumple el cronograma, estaríamos siendo afectados aproximadamente 400, 500 trabajadores, ¿no?, que pertenecemos a los grupos profesionales, técnicos y auxiliares, ¿no?, de todas las carreras, ¿no?, somos todas las carreras, todos los gremios, que seríamos afectados y seguiríamos con los sueldos congelados, sueldos bajos, ¿no?, estoy hablando de aproximadamente 1.000 soles, 1.200, 1.500 soles, ¿no?, un profesional actualmente, una licenciada de enfermería, nutricionista, la ostetra está con 1.500, a lo mucho 1.800 soles, y ya no podemos más, llevamos más de 10 años, 15 años, ¿no?, con estos sueldos congelados, nosotros somos los casi indeterminados, y no tenemos derecho a aumento a nuestro sueldo, más que el único camino que es nombramiento. Es la única vía para aumentar esos sueldos irrisorios, ¿no?, en el cual nosotros estamos inmersos hoy en día. Ahora, ¿qué tan cierto es que el Ministerio de Salud ha reconocido, señora Callagua, ante la dirigencia del Sindicato de Trabajadores CAS, que no se hizo bien los cálculos de presupuesto para el año 2024? ¿Esto es así? Así es. El Ministerio de Salud tenía que, pues, calcular, ¿no?, cuánto costaría el nombramiento del 20% para este año. Los cálculos, pues, elevan más o menos a 33 millones, ¿no?, en las cuales solo se consideró 10 millones 273 soles, ¿no?, cosa, bueno, ese cálculo, pues, es para el mes de diciembre, ¿no?, y no para los otros meses, como ya lo había mencionado, sí ha reconocido, justamente porque reconoce ese error que han tenido en los cálculos, se ha comprometido el ministro de elevar este proyecto de ley que daría ese marco legal, ¿no?, para que, pues, se dé el nombramiento en los meses de octubre y noviembre. El dinero existe, el presupuesto está en el Ministerio de Salud, pero quien tiene que autorizar este, quien tiene que autorizar ser utilizado este presupuesto es el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Y qué nos dice el Ministerio de Economía y Finanzas? Hay un decreto del 8 de julio que hay, pues, ¿no?, un porcentaje de dinero que solo alcanza para el mes de diciembre. ¿Cómo ustedes pueden o cómo se puede arreglar este problema, no?, es mediante una ley y es, pues, por eso que el Ministerio de Salud se compromete, ¿no?, a elevar dicho proyecto. Pero ha reconocido, por supuesto que ha reconocido, básicamente eso, ¿no? Ahora, ¿ustedes han tenido oportunidad de reunirse con el propio Ministro de Salud o con otro funcionario del Ministerio para ver este tema? Bueno, no. Bueno, nosotros nos hemos reunido con el Ministro de Salud, César Vázquez, el día 25 de julio, y nos ha dado su palabra que todos los trabajadores que corresponden nombrarse este año, el 20%, se nombraría el 1 de octubre, ¿no? Cosa que nosotros estamos viendo que no se va a lograr, ¿no? Y, bueno, pues, el día de hoy, ¿no?, a raíz o a consecuencia de nuestra medida de lucha, nosotros hemos, nos hemos reunido con funcionarios, ¿no?, que han estado en esta mesa, y nos han manifestado, pero no está el Ministro, igual nos han manifestado, que van a seguir impulsando a que este proyecto sea aprobado, ¿no?, y se cumple el nombramiento en los meses que corresponde. Pero son promesas y nada más. Igual nosotros seguiremos en pie de lucha, ¿no? Nosotros como sindicato no nos vamos a rendir, seguiremos luchando hasta que se logre, ¿no?, y se haga justicia laboral. Porque lo único que nosotros venimos ahora, o estamos haciendo este tiempo, es buscando justicia laboral para todos estos trabajadores, ¿no?, que somos alrededor de 30.000 trabajadores con este tipo de contratos, ¿no?, y estos sueldos irrisorios. Muy bien, señora Jessica Caguayagua, secretaria general adjunta del Sindicato Nacional de Trabajadores CAS del Ministerio de Salud. Ha sido un gusto conversar con usted. Le agradezco la gentileza. Muy amable. ¡Hemos presentado Conexión Perú! Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.